Música Nadie sabe cómo fue que pasó, qué extraña convocación ocurrió, o siquiera si esto fue conocido al menos por los habitantes más cercanos. Simplemente este misterio es inexplicable por ahora. Pero en el año 2009, la publicación de un fotógrafo submarino, Eric Chen, quien se encontraba navegando y trabajando entre las Bahamas, mostró su aventura cuando llegó a una isla, donde estaba solo habitada por cerdos. El fotógrafo, al llegar, de pronto se vio rodeado de cerdos que salieron de todos lados y que no le tenían miedo al agua, sino que todos eran propensos a nadar sin ningún problema. Tomó muchas fotos del lugar y sus habitantes, quienes eran estos cerdos, y después fueron compartidas alrededor del mundo. Ninguna autoridad puede decir a ciencia cierta cómo esto ocurrió, y desde cuándo, y aún más difícil, en medio del océano. Solo se sabe que los habitantes de otras islas descubrieron esto a finales de los años 80, y desde ahí los alimentan de vez en vez. Lo cierto es que esto dio pie a que variadas teorías salieran a flote. Por ejemplo, en una, dice que esta isla era usada hace varios siglos por piratas, quienes traían sus recursos siendo los cerdos, uno de estos para su alimentación. Con el paso del tiempo, estos cerdos se adaptaron, aprendieron a nadar y no temen al agua. Y así hasta nuestros días. Otra versión dice que es posible que un barco naufragara en el océano Atlántico por el siglo XVII o XVIII, y que algunos de los sobrevivientes se salvaran junto con los cerdos. Pero que mientras estas personas fueron muriendo con el paso de los años, no fue lo mismo con los cerdos quienes sobrevivieron. Una teoría más actual es que fuera traído ahí para un proyecto agrícola que podría atraer turistas por ser novedoso, pero que sin embargo se desconoce por qué esto no prosperó hasta solo quedar los cerdos. Lo cierto es que el conjunto de islas del archipiélago son cerca de 700 islas, y solo están habitadas 30 de ellas. La isla Big Mallorque es ahora conocida como Peak Beach o Isla de los Cerdos. De norte a sur, su longitud es de 1.800 metros con una forma irregular, al igual que su ancho, con un ancho máximo de 1.600 metros. Tiene una superficie total de un kilómetro. Sin embargo, a pesar del tamaño no impidió que los cerdos se adaptaran a su hábitat y prosperaran. Y se ha vuelto famosa desde entonces a nivel global. Tanto es así que se organizan paseos para turistas a ella, donde podrán pasear y nadar con los cerdos quienes extrañamente son tan dóciles como si fueran perros, en vez de cerdos criados salvajemente. No tienen miedo al ser humano y en vez de alejarse y esconderse, acuden a los botes, y al sonido de motores tal vez porque saben que van a probar suculentos alimentos que suelen llevar quienes los visitan. Así que esta podría ser una nueva aventura si eres de conocer lugares extraños que aún quedan en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido suscríbete y haz clic en la campanita para que seas notificado en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!